Académicos en huelga preparan demanda contra TV Azteca, estuvieron a punto de ser intoxicados, pues les sirvieron comida podrida y hasta con gusanos. Por fin sale del clóset, en pleno concierto Carlos Rivera se besa con un fan, Cintia Rodríguez se infarta. Al tenorio trágico le llueve sobremojado, tuvieron que cancelar todas sus presentaciones por advertencias del crimen organizado. Les cayó la ley, policía catea ranchos de varios famosos en Nuevo León, les encontraron tomas clandestinas en plena escasez de agua. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia y ya que estamos todos acomodaditos, vamos a platicar de los chismesazos que les traemos el día de hoy. Y es que amigos, no, de verdad que hoy, no, 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 esto no tiene nombre, o sea, se los juro que yo estoy a punto de traerme un botes más, siento aquí algo, que no les voy a decir que es... Queriste visitarlos o queriste algo de allá. No, la realidad es que, no, 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 esto está fuertísimo y es que de verdad que ya habíamos estado platicando bastante del tema de la academia y si lo que les platicamos los últimos días se les hizo terrible, lo que les vamos a mostrar el día de hoy, pues bueno, ni hablar. Resulta ser que cuando estaban ahí, en pleno bocado, en la platicada, se van dando cuenta, amigo, que la comida tenía vida propia y se empezaba a mover. Ay, no, 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 de verdad que yo no... Te me estás arqueando aquí, o sea, se le ocurrió, se le ocurrió ver el video y precisamente vio cómo están diciendo, oye, es que, ¿sabes qué? La comida, mira, como que se me está moviendo y sentían adentro así, calmó, le caminaban entre la lengua y ya... Ay, no, 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 no. Resulta ser que primero en unos platos se encuentran gusanos, en otros encuentran ya como larvitas, como ya animalitos así, yo creo que eran cucarachas, ay, no sé, ven, siento que me caminan a mí por adentro así, por todos lados. El punto es que, bueno, ya llegamos a este punto, los académicos, ya platicábamos el día de ayer, estaban ya muy molestos por el tema de las incomodidades que están teniendo en la casa, por el tema de los sueldos, ¿verdad? Sí, que les estaban pagando dos pesos y, oye, ¿estás bien? Siento los gusanos en todo el cuerpo, yo. Este, me lo he preguntado, ¿estás bien? Pues es que te gusta meter, mira, fíjate, ya esto fue lo agota que rebasó el vaso porque esto ya ahora sí cruzaron la línea, no solamente no les están pagando bien, los están teniendo en condiciones deplorables, ahora también a punto de ser intoxicados precisamente por la comida que estuvieron ingiriendo, que ya estaba podrida, que ya traía incluso hasta los gusanos. Y tuvieron, amigas, fíjate nada más, tuvieron que romper la cuarta pared y lo que nunca tuvieron que entrar los productores a pedir disculpas, hazme el bendito favor, imagínate. Bueno, así que disculpas que tú digas, qué buena solución. Ajá, exacto. Porque una disculpa no es nada más decir, ay, oigan, pasó esto, se encontró esto bien horrible, bien asqueroso y, oye, la mitad ya se habían comido toda la comida y ni cuenta se vieron que tenía gusanos y ya. No, oye, debieron de haberlos llevado al médico, sobre todo a los que ya se lo habían comido todo, porque imagínate, no saben de qué podría ser, o sea, no saben si eran cucarachas, si eran moscas, no saben ni de qué. Tifo, idea es lo mínimo que les puede dar a estos hombres. No, 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 imagínate nada más, ahorita han de estar en los baños y sí sirven, ¿eh? Porque tampoco creo. Pues es que, mira, no lo dudes, porque con esto de que en realidad está terrible la situación que están viviendo ahí adentro y todavía salieron a decir que precisamente venían por la fruta, que porque la fruta que les habían puesto traía mal. Y yo dije, ¿cuál fruta? Si ni siquiera tenían la fruta ahí. No, de hecho dicen, no se le entiende bien, pero creo que dicen espárragos o nopales. No, pues no, esa cosa ni siquiera parecía comida. Se ve horrible, pero vamos a ver primero el video donde los encuentran y después las supuestas disculpas que la realidad es que disculpas, pues no tuvieron nada. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ya, gracias. No manches. ¿Es en serio? ¿Dónde están? No sé qué. No, no, son gusanos, son animalitos. Señora, yo... Ah, no es cierto, no voy a decir esa grosería. A ver. Son celitos. No. Ya lo vi. ¿Qué tienes? Ya lo vi, güey. ¿Todos tienen? Yo ya me los comí todo. Bueno, y como si esto no fuera poco, amiga, o sea, no, no, o sea, la intoxicación todavía hay más. O sea, esto de la academia, mira, uno esperaba cosas buenas y lo único que han dado es de qué hablar, porque resulta ser que también volvieron a hacer algo histórico, que no fue solo romper la cuarta fared y entrar a pedir disculpas, sino que tuvieron que hacer una, pues, un fraude ahí, la verdad, es que eso es un montaje como lo quieran ver, porque precisamente dan un concierto de bienvenida. Ya ves, cuando inician y se ponen todos así a brincotear y ahí estar ahí como chapulines brincando por todos lados, eso normalmente lo hacen en vivo, pues, o sea, eso es en realidad como te lo pintan. O sea, la cuestión es que se acaba de descubrir precisamente que con todo el escándalo que traían de los chicharitos y que esto y aquello y que ya no le hallaban nomás a eso, pues, tuvieron que hacerlo montado, fue pregrabado, y además de pregrabado, hasta con playback traían todo. No, y es que bueno, o sea, era lo único que faltaba, ¿no? Se supone que eso es lo característico de la academia, que se ve en vivo y que uno puede ver, pues, la interpretación real, ¿no?, de los académicos, cosa que aquí, pues, no pasó. Entonces, desde ahí ya empezaron con el pie izquierdo, empezó todo mal, y ya sabemos que desde antes de que empezara ya venían con problemas, con el tema de Daniel Bisoño, con los problemas de producción, de dirección y, por supuesto, los directivos de Azteca. Entonces, esto está fuerte, los académicos están muy enojados, y de por sí, desde el día, desde hace unos días ya estaban molestos por lo que platicábamos de los sueldos, de las terribles condiciones de la casa y demás. Yo creo que esto, como bien dices, es la gota que derrama el vaso y puede terminar en problemas legales, sobre todo si alguno de ellos, pues, termina mal con algún problema de salud, ¿no? De salud, ¿no? Y de, espérate, de hecho, incluso se está comentando que uno de los familiares de los concursantes no han querido decir quiénes, ya fueron y se pararon justamente en Azteca con abogados porque dijeron, yo no voy a permitir que mi hijo, ay, caray, ya dijimos más o menos con quien, ¿verdad? Pero bueno, que ahí, que uno de sus hijos estuviera presente y que estuviera pasando por esas condiciones y que ahora lo de la comida, así es de que, pues, ya ahí andan como que lloviéndoles ahí unas denuncias, así es de que, en realidad, lo más seguro es que traten de callarlos económicamente, pero si no lo logran esto, va a escalar todavía más fuerte, y lo que les comentaba el día de ayer, de que lo más seguro es que adelanten el fin de la academia, o sea, de que, ¿sabes qué? Esta temporada va a durar menos que porque es este... Va a durar tres semanas, la próxima semana se termina. Y ya se acabó, porque la verdad es que esto es tan terrible. Y ganó Yair, y vamos. Otra vez, ¿cómo no? Ahí, pues, mira, la otra vez nos hicimos justicia, ahora sí, los otros, mira, entre Rubí y Yair, pues, se lo damos a Yair, pero hablando precisamente, amiga, pues, de, pues, de exacadémicos y de artistas y de así... De ganadores. De ganadores, y que también les encanta hacer ahí montajitos y darnos ahí a tole con el dedo, precisamente vamos hablando de lo que pasó con Carlos Rivera. Y es que, bueno, si esto está también muy bueno, porque ya habíamos platicado aquí, que primero se decía que se iba a casar el fin de semana, ¿no? Y se casó. El fin de semana pasada, se casó. Bueno, ya les trajimos aquí las fotos que vendieron la exclusiva, las fotos con el papa y demás, donde, pues, bueno, muy mal su señor esposa, que, pues, no le avisaron que podía ver al papa, no se viste de uno de blanco, pero, bueno, nadie le dijo, así se fue, y, pues, cada quien. El tema aquí es que este luna de miel, pues, parece que les duró muy poco, porque resulta ser que hace apenas una semana, ¿no?, tienen de casados o un poquitito más, y ahora, pues, Carlos Rivera es captado, en pleno concierto, en pleno escenario, aceptándole un becerrón a uno de sus fans, a uno de sus fans. A uno, o sea, hoy, hoy conocí la envidia, ¿no? Es que, oye, cada quien se engaña en realidad como quiere, y la verdad es que este hombre se está autoengañando, porque ya todos lo sabemos, o sea, en realidad es evidente que Carlos Rivera es hermana, entonces, pues, por más que se quiera casar, por más que quiera usarla de tapadera, y lo que tú quieras y mandes, ve, inmediatamente un fan ahí le dijo, ¿sabes qué? Mira, mmm, me encantas, y déjame te doy un beso. Ya ves, amigo, y él sin los diez mil pesos y sin chévere. ¿Ves? Te digo que Dios tiene a sus favoritos, porque la verdad es que inmediatamente, en pleno concierto, se agarró, hasta se agachó, se agachó, se puso de nuevo. Porque nos ponen aquí la imagen, para que vean realidad, pues, la envidia que tenemos. No, porque lloras, pero rápida, porque luego me lloran. Pero la quitan así rapidísimo, pero la cuestión es que, oye, pues, esto, como lo quieran ver, pues, es pintarle también los cuernos así. Ah, no, claro, claro, que de hecho, yo creo que no es la primera vez, o sea, yo sinceramente creo que no es la primera vez. No sé apellida y también le garreta de casualidad, porque ya ves como... Así están, y es que por el tema del dinero, de la fama y demás, se prestan para este tipo de cosas, que es prácticamente una actuación. Entonces, pues, mira, yo lo que siento es que, pues, ¿para qué se engañan? Ya con el tema, o sea, ya eso, ya a nadie le importa estas alturas, de que si tiene esposa o esposo, a nadie le importa. O sea, te hemos visto actores de películas donde el papel del actor es, pues, completamente como un macho, ¿no? ¿Hace cuenta? Y ya en su vida normal del día a día, pues, tiene pareja, hombre, ¿y qué tiene? O sea, a nadie le importa eso. Uno se queda con el personaje, que en este caso sería Carlos Rivera, que te canta, que la voz, que el nuevo Chayanne, no es necesaria, no se va a casar con ninguna de las fans. Las fans lo van a seguir queriendo. Y, pues, también, ya saben, las hermanas también lo adoran. Entonces, lo adoran. ¿Sabes qué? Precisamente como dices de que, pues, es una función, y a veces a los actores les pasa así, a lo mejor, algo similar con Eduardo Yáñez. Ya ves que según él vive machito, y ahí se anda vistiendo también de mujer y todo lo que tú quieras y mandes. Pero yo no culpo a Cintia, porque la verdad es que también, si llega Carlos Rivera y me dice, ¿sabes qué? Vamos haciendo una actuación y todo y así. Pues, no importa que me pinten ahí los cuernos y lo que quieras y mandes, pues, también ahí, o sea, ¿sabes qué? Simplemente por darse el tacazo de... Ya, me dijeron a Carlos Rivera que aquí tiene a su tapete, aquí tiene quien le da a su tonto que va cacheteando las banquetas. Entonces, pues, aquí está. Ya lo confesó. Dice que si busca novio, actor y como sea, aquí está. Aquí está. No, de veras, es que no pierdes la oportunidad alguna de aquí, de exhibirnos al frente de todos ustedes. ¿Y por qué está rojo? Porque claro que me vas a poner rojo, de veras. Pero, ¿sabes qué? Ya, te voy a dar ese error y te voy a platicar mejor de otro actor que también se las está viendo bien complicadas y que ese se puso rojo, pero de nervios. ¿Y tú por qué? Mira, vamos a interrumpir, vamos a ir a comerciales y si la ven aquí con un ojo... Ay, no te creas, con el ojo moleteado. Bueno, ya cambiando de tema, no, la realidad es que fue precisamente quien, el Halo España, nos platica que resulta ser que hubo una obra por ahí que se estaba presentando que ya estaba a punto de terminar. Y ojo aquí, porque ya se los habíamos platicado, que una obra muy famosa... De un actorazo. De un conductor muy famoso, muy conocido, que se mete en jacuzzis con jovencitos... Que le sobra colágeno, que se va a llevar en el tope. Ustedes ya saben más o menos a qué nos referimos. Resulta ser que se había dicho que el Tenorio iba a terminar más o menos entre el mes de julio y el mes de agosto aproximadamente. De buenas a primeras, la semana pasada, el 6 de junio, dicen, ¿saben qué? El día de hoy es la última función del Tenorio cómico, se termina, ya Daniel Bisoño no dice absolutamente nada, dijo que pues, no, ya no estaba teniendo el público necesario para levantar las funciones y demás. Pero hoy, hoy nos terminan de platicar qué fue lo que realmente pasó. Resulta ser que el actor Lalo España confiesa que le estuvieron llegando unos mensajes y que le estuvieron mandando advertencias de vida. Y no solamente a él, sino que a algunos actores, incluso también productores de una obra en la que él estaba participando y que por eso se habrían cancelado las funciones. Esto fue lo que él dijo. Entonces, revisando, investigando, hay una nueva obra que él está haciendo que se llama Felices y tú lo comprobaste. Sí, ¿no? Y de hecho, esa todavía sigue en cartelera, precisamente la de Felices, que te digo que es nomás el título porque la verdad es que más bien se los está llevando la tristeza. Ojo, también hay que aclarar que a pesar de que llegaron las advertencias, pues también es cierto que no estaban teniendo ventas. Así es de que no vayan a tenerse a justificar y decir ¡Ay, es que fue solo por eso! ¡Pónganme más guardaespaldas! ¡Ajá, por favor! Necesito otros 10 changos más detrás de mí como las que ya tienen. No, la realidad es esa. O sea, no solamente le llegaron advertencias a Lalo España, sino que también a la producción de esta obra, que en este caso podría ser Daniel Bisoño. Y es que habías platicado tú en los videos del fin de semana, que pues le está yendo muy mal. No, le está lloviendo sobremojado. Así es de que en realidad no me sorprende precisamente que les estén llegando estas advertencias. Que, ojo, no que no me sorprenda no quiere decir que no me preocupa, porque la verdad es que sí preocupa gente. El tema del choque, de que primero le roban la camioneta y luego la nueva se la choca, que llega un tipo y se la estampa, a mí ya no me parece esto una casualidad, que entonces también le lleguen advertencias y que cancelen la obra. A mí esto sí se me hace sospechoso, ¿por qué? Dirían, bueno, este es un problema solo de Lalo España, pero no, no le pasó directamente a él o solo a él, sino hubiera cancelado también esta otra obra, ¿no? La de Felices y no la canceló. Y no la canceló. Esa sigue como si nada. Exactamente. Incluso, pues, él también dio el comunicado por a través de Twitter y dijo, ¿saben qué? Es que estoy muy triste porque me llegaron justamente estas advertencias de estos grupos y todo. Incluso, hasta Daniel Bisoño retuiteó también precisamente. Bueno, si no los han borrado, ahorita vamos a buscar la manera de ponérselos aquí para que vean que obviamente, pues, tiene algo que ver. Si no fuera el Tenorio, pues, Daniel Bisoño no tendría ni vela. O sea, no tendrá por qué estar retuiteando nada ni nada. Entonces, pues, ahí está. Eso es lo que está pasando. A mí, sinceramente, sí me preocupa porque Daniel Bisoño, pues, le está yendo muy mal y en una de esas sí puede acabar feor e incluso que le hagan algo. Yo no sé. Capaz de que le cumplen el sueño de Osorio pero en TV Azteca a este hombre y lo espacen ahí. No, te digo que eso de que le llevaron los ataúdes a revisar ahí al programa fue mensajes subliminales. Sí, fue un spoiler porque la verdad es que esto está bastante complicado. Así es de que sí, que se vaya cuidando mejor las espaldas pero con su propio sueldo ya estuvo suave de que en realidad les estén pagando. Y fíjate, amigo, que esto cada vez se pone peor porque no solamente se resulta ser también que en el estado de Nuevo León pues ya ves que está una sequía tremenda, una escasez de agua que de verdad ni siquiera pueden encontrar agua embotellada en las tiendas de que en el Oxxo o así no, no hay. Entonces, el tema está muy difícil y con eso o yo no me imagino porque otra razón el gobierno dice bueno, vamos a ponernos a trabajar. Ahora sí, vamos a dejar Instagram porque de Instagram no sale agua y nos vamos a poner a trabajar y se ponen a revisar, ¿no?, de los lugares donde se estaban robando el agua como las principales fuentes de esto que le llaman aguachicoleo, algo así, de que ponen tomas clandestinas, se las roban y todo fíjate que termina en algo bastante sospechoso, ¿no? Empiezan a ver que estas fugas iban a ranchos muy grandes, a casas muy lujosas y pues entre ellas, o sea, por nada más decir algunos nombres quedaron ahí Erika Buenfil, Gloria Trevi, Adal Ramones, Alicia Villarreal, entonces, la verdad es que el tema aquí y Lalo Mora también salió. Y Lalo, es a lo que voy, resulta que salen ahí, ¿no?, a relucir los nombres que empiezan a revisar los prediales, los registros de cada propiedad y empiezan a relucir ahí algunos nombres, pero hubo una que dijeron, no, esta ya es escaradísima, un rancho nonón con lago artificial y demás y dice, puentes, alberca y todo, no, sí, sí, o sea, por decir algo así leve, ¿no?, de que todos los días se bañaban en el jacuzzi y lo tiraban y todo y empiezan a decir, bueno, ¿y este lugar de quién es? O sea, porque se está robando muchísima agua. Cuando revisan se dan cuenta que efectivamente es de Lalo Mora. Quienes no se acuerdan de él es este tipo que ya ha dado la nota muchas veces por andar ahí de mano larga, sobre todo con jovencitas, ¿no?, que van y... Es como les encanta esa mano. Así como Vicente que las agarraba y que de aquí que de acá. Y que aquí para allá y pues rabo verdes en verdad también. Cochinos. Cochinos, ahí la forma también de decirlo. La cuestión es precisamente que yo, mira, yo ahí también ya me empiezo a ver algo sospechoso porque ¿cómo es posible que el gobierno de Nuevo León no se había dado cuenta que tenía ahí como ocho o diez tuberías que le estaban saqueando lo que le quedaba de agua? Así es que para mí que ya había un convenio para que también ellos anduvieran bien contentos llenando sus albercas, sus jacuzzis y de todo como si nada pasara. Hasta el agua artificial. La verdad es que yo creo que ahí ya tenían un convenio y que a lo mejor ya no le pagaron lo suficiente ahí al gobernador o no sé qué pasó ahí, qué contrato se terminó rompiendo para que ahora sí el hombre salga y diga ¡Ay, ya estamos trabajando! ¿Qué creen? Les cachamos a todos esto y les vamos a clausurar el agua para que ahora sí pues ya tengan ahí unas gotitas para que ustedes se puedan estar enjuagando. O sea, no. La verdad sí, justamente a mí eso es lo que se me hace sospechoso. El tema aquí es que, bueno, esta listita pequeñita de famosos que les dimos es nada comparado a la gran lista que tienen porque dijo el gobernador que no solamente son estos famosos sino que son muchos más que son políticos bueno, que hay de todo Capaz de que el mismo también ha de tener una intensidad Porque eso es seguro eso es seguro y toda su familia y demás ya saben que ellos son los más chuecos siempre pero obviamente señalan para allá, ¿no? Entonces, pues así está el asunto la realidad es que falta ver yo lo que sí quisiera saber es que pongan unas fotos en la casita de Erika Buenfil me da tentación saber qué tanto deja el TikTok y demás Yo dije esos bailecitos y mira nos salió maño mañana voy a estar yo también Oye, al rato yo dije con razón siempre mira bien peinadito y todo pues si agua no le faltó porque oye Y bueno amigos pues llegamos al final del chismecito del día de hoy yo los quiero invitar a que nos dejen aquí en los comentarios qué opinan al respecto y qué otros famosos ustedes saben que tienen casitas humildes por ahí en el estado de Nuevo León qué hubieran hecho ustedes si en el plato le salen los gusanos o si en pleno concierto agarra a Carlos Rivera y se los besa Ah bueno pues yo creo que todos se dejan pero bueno también los quiero invitar a que nos dejen su manita arriba aquí abajo y que nos ayuden compartiendo este video y no lo olviden yo soy Pamela Ceballos y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!